Scorpio, vamos a ver esa gran energía. La primera carta para mi gente de Scorpio es la carta del conflicto. Tu color magnético es el azul oscuro, número astral 06. Bajo esta carta, obviamente, la hostilidad, la complicación, el poder, el tratar de resolver las cosas, quizás a la fuerza, puede ser uno de los mayores errores de tu energía actualmente. Veamos, nos conectamos. Para mi gente de Scorpio, dice aquí la carta. La carta es la carta 7 de espadas. Mira, veo una situación que se torna un poco complicada. Atención con esto. Veo que es importante primero sincerar tu posición. Si no hay eso, no hay nada. Si no sinceras lo que sientes, lo que quieres, lo que realmente estás dispuesto o dispuesta a dar, la situación se torna bastante difícil. A nivel del trabajo vas a irte a otro lugar. Estás buscando hacer algo nuevo en tu vida y creo que te toca, en el momento presente, pensar las cosas bien. Viaja al extranjero que se ve con buenas oportunidades. A nivel del dinero, lo que estás haciendo dará más resultado y vas a obtener más ganancias de la que anteriormente has tenido. En relación a la pareja o al novio o la novia que tengas, veamos, vemos aquí lo siguiente. Él está pensando o ella está pensando en que va a tomar una decisión en los próximos días. Si bien hasta ahora ustedes han seguido postergando la situación, creo que es el momento ha llegado para que entre los dos se entrelacen las manos y caminen juntos o definitivamente se separen y comiencen esa nueva etapa. Yo creo que las cartas están echadas para ti. Número clave para ti el día de hoy es el número 7.